Y aquí le ven y de repente corta directo Ah, espera que se mata Se mete tremendo hostión Y aquí termina el directo, eh ¿Qué coño? Vamos a empezar a analizar toda la movida que ha pasado en... En Old School, ¿vale? Vamos a pasar todo... vamos a intentar ver todo esto Podemos decir más o menos Que... Que había una movida entre bandas La mafia les dio un toque de atención a las bandas Para que arreglase las cosas Y no lo arreglaron Y entonces la mafia actuó y les hizo ceca a todos Podemos decir que eso sería un poco resumen de lo que va a pasar Bueno, puede ser una manera de verlo Pero pasaron muchas cosas Entonces, vamos al directo de Tomate Si os parece bien Y vamos a ir viendo cositas A todos no, a ver, a todos Solo una banda Pero había como tres bandas Por ahí, ¿no? Mucha ruina que tanto que tanto En la banda son dos armenios y paletos La banda son dos armenios ¿A qué hora te vas a ir hoy? No lo sé, Requio Hoy no duermo Hoy no sé duerme Luego los de Tomate querían ir a por la banda Y la mafia de la noche a la mañana Secuestraron a dos de los suyos Para sacar esa información Porque sabían del MG y querían saberlo Y dice Vale, es que por aquí ya que Tomate Más o menos al principio empieza a comentar cosas, ¿vale? Así que vamos a ir... Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Aquí empieza lo que empieza Vamos para allá Escuchemos Aquí acaba de entrar Tomate al servidor, ¿vale? Y aquí creo que ya habían tenido tiroteo Y habían tenido sus movidas Muy buenas, King Kong Yo me lo sé todo Solo vengo a marujear Pues adelante, adelante Soy bienvenidos todos ¿Qué mierda ha pasado? Hay mucha gente al vapor Que ha entendido yo por la radio A tanto un vao esto A mí me ha sacado trao Ponlo un poco más antes Pero si antes no... O sea, yo lo pongo antes Pero es que antes no ha empezado ¿Vale? O sea, antes Tomate está aquí hablando de cosas Así que vamos a empezar directamente ¿De cuándo entra aquí, no? Escúchame, ¿vale? Escúchame, nena Mando la ubicación Yo estoy en la casa Nena, nena, nena ¿Me escuchas? Nena, escúchame ¿Vale? ¿Cómo vayas? Vete Vete, vete a Armenia ¿Vale? Escúchame, por favor Te lo pido Vete a Armenia Aquí ya se estaba oliendo el celular, ¿no? A vosotros vais para adelante Yo voy para adelante No, no, aquí no Aquí ni para adelante Ni para atrás Cuando sale de la casa Y entra otra vez A ver, un momento Es que entraba justo aquí, ¿no? No A ver, un segundo Vamos a ver Vamos a ir justo al momento concreto Si lo supiera, amigo No, no Yo digo, puede Agradezco vuestros aportes Un poco antes Vale, porque es que Son muchas horas Pero bueno Tomato King Tomato King Muchas gracias por esa suscripción, tío Sí, sí, coño Encima Encima que te robo Perdón Encima que reciclo tu contenido Vas y te suscribes Pero bueno Pero bueno, ¿esto qué es? Muchas gracias, tío No Vamos a ver Ahora sí Se ha acabado la tontería Vamos Llegó Tomato Vale Ahí estamos Así sea, pero bien hechas las cosas, coño Por aquí justo, ¿no? Eh, Joaquito Vale Empieza el tema XPJ What the fuck, bro Pero, pero Acaba de entrar al servidor Y ya está viendo Todo el percal de gente Entrando aquí a la chatarrería ¿No? XPJ Eh Claro, claro, claro Nomás entrar Ya aparecen ahí Todas las bandas O Sastipe 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 Claro Si según entra Le meten un tiro Tiene culpa a alguien De que la hayan visto justo ahí Vale Aquí empieza a intentar llamar a la gente Vamos a ir parte Voy a hacer una cosa Voy a poner 1.25 Hostias, me he ido Voy a poner 1.25 He hecho un spoiler Le matan Jerry, ya Yo creo que primero Antes de nada Deberías haber reaccionado Cómo matan al alemán Jerry, afuera Casi No, venga Vale Esta es la decisión que he tomado Puede que sea errónea Pero vamos para adelante Arturo no me lo coge Dios Ananías Ananías Claro, si no se lo cogen Ya deduce Que probablemente estén muertos Erma, ¿qué mierda pasó? Hay mucha gente Al vaporote Antes yo y yo por la radio Ah, están tumbados A mí aún me han saco trao Ah, yo estoy por medio De la ciudad con días Ah, porque están también Por la ciudad buscando Ahora, Gabriel también está Escondido por ahí Por la ciudad ¿Pero por qué? Ah, no sé A mí me han cogido Un hotel más allá Marío Pero por qué Me han pegado un tiro Me han pegado Me han pegado Me han pegado Me han humillo Me han hecho de esto Marío Están en la chatarrería Metidos No sé No contestan A nadie de la familia Estoy yo en la casa Pero, pero ¿Qué ha pasado? Marío Pues como salga Tú tampoco vas a poder hablar Ahí De salir ahí ¿Pero qué ha pasado, nena? ¿Qué mierda ha pasado? Eso, eso, claro Nos han estado tiroteando Desde el puente Desde abajo De todos lados Ahí potrayó a Gabriel Los demás médicos Ahí hemos muerto Así de resumen Así porque sí Por la cara Ah, por la cara Pero por la cara, Marío Ay, yo no, eh Por la cara que sepan Sus PJ, ¿no? Ah, métete en la radio nueva Además lo matan por la cara Y parecía No ser una pistola Como Va, 97.45 Vale Eh Eh Ah Ah Sí Hola Ay, Marío Vale, escóndate No sabemos qué hacer Estoy en la casa Estoy diciendo que lo mataron en Oclip He salido He visto gente por ahí En Mastarae con pistolas en la mano Yo qué mierda pasó Que me he metido por la casa Escóndase, escóndase Escóndase Nos cayeron, nos cayeron Pero por qué la cosa Porque es que habéis mangado, desgraciados Nada, nada Estaban pasando los mayans Frente a la casa Pasaron muchas veces Y nos estaban teniendo una trampa Y empezamos a disparar hacia afuera Y después se lió la que se lió Espérate ¿Cómo? Los mayans Se empezaron a pasar por el frente de la puerta Sí Pasando con sus motos Sí Después ya se ha secuestrado a su mujer Sí Nosotros les dimos tiempo a que se fueran Les dimos tiempo a que se fueran Se quedaron Los baleamos Y ellos nos prepararon una trampa Y nos empezaron también Difícil, eh Difícil Hacia por los militaños Del puente El que yo le dije Yo me tuve que ir al hospital Porque estaba herido Y ellos se devolvieron Y lo último que sé Es que nos cayeron Más gente a la casa Más organizaciones Sí, sí, sí Escuché que habían azules Que habían rojos Que habían de todo Yo estoy por acá perdido Escondido Estoy buscando escondedero No escondedero Están todas las bandas ahí No tengo armas No tengo nada Tómate flipando Voy a entregarme Si me tienen que matar Que me maten Ah, tengo moto Gabriel, ¿dónde te recojo? Ah, no, no, no Nena, nena, nena Escúchame, ¿vale? Escúchame, nena Mándalo a la ubicación Eh, yo estoy en la casa Nena, nena, nena ¿Me escuchas? Nena, escúchame ¿Vale? Vete, vete a Armenia ¿Vale? Escúchame, por favor Te lo pido, vete a Armenia ¿Vale? No A vosotros vais para adelante Yo voy para adelante No, no, aquí no Aquí ni para adelante Ni para atrás Eh No entiendo por qué Si llegaste a este punto Sigo sin entenderlo Dime Reguárdese No se entreguen Estamos los dos Los dos podemos hacer algo Reguárdese, por favor Ah, yo tengo Armosquete Tengo valís Y tengo un machete Habiendo aquí gente en la casa ¿Eh? Habiendo aquí No voy a salir yo de aquí Bueno En este punto ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte aquí? ¿Quedarte aquí horas y horas? ¿Qué hacemos entonces? Vaca, dame el machete ¿Dónde estás? Entregarme a ver ¿Qué mierda lo que pase? ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde estás tú? Pero que esto no tiene motivo ninguno ¿Por qué mierda pasa esto? ¡Lo que mierda quiero saber yo! Ah, no sé A mí ya te digo Mario A mí hoy me han dado una paliza Me han pegado un tiro Me han sacostrado y todo Claro Los muchachos también los torturaron Los italianos Los torturaron ¿A quién? Blake Ojo al tito mierda Espere Espere Rafael No lo deben estar escuchando No lo deben estar escuchando Ah, discurpo privado Voy ¿Por qué? Ya, está en la radio pinchada Ya le mando un mensaje No, no Tampoco, gilipollas Si está pinchando el teléfono Está pinchando por mensaje Como por aquí La cosa es ¿Por qué lo han secuestrado? ¿A Blake? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué lo secuestran? Los italianos A preguntarles por la conversación Que ustedes tuvieron Algo así me he contado ¿Qué conversación tuvimos ayer? ¿Qué dijimos ayer? Lo que quiero saber ¿Qué dijimos ayer? ¿Qué dijimos ayer? ¿Qué dijimos? Por la conversación Que habían tenido en la chatarrería ¿Pero qué hablamos en la chatarrería? Eso es lo que yo me pregunto Senna ¿Qué está? ¿Está en el hospital? ¿Ya he ingresado? ¿Ha pasado esto? ¿Porque yo he ido al hospital A preguntar por la ortencia? ¿Por la ortencia pasa esto? ¿Por qué ya me dirás tú? ¿De qué entonces? No sé Mientras estamos viendo esto Estoy leyendo contextos Que me están pasando ¿Vale? Y ahora voy a complementar Un poco todo Para entender todo esto No sé ¡Lolino y Loci! Gracias por las subs Muchas gracias por las subs Eh Eh No quiero darle ni visibilidad a esto O sea estoy flipando Amarillo A la casa tiene una cámara Una cámara que puede ver La parte de afuera Asómate por la cámara Que tiene la casita Yo no he puesto una puta cámara En la vida gilipollas Se llama rejilla Asómate por la rejilla Sí sí nena Vale vale Previamente a esto Estoy empezando a entender Algunas cosas Supuestamente ¿Vale? Vamos a hablar supuestamente Que luego nos meten aquí Una querella que me viene Por comentar roles Y no quiero irme a la cárcel Por esta mierda Dicen Me dicen que A la banda de armenios La mafia Les corta el grifo Del suministro de armas Porque La mafia decía Que la habían liado un poco Que habían hecho mucho ruido Disparando Donde lo deben O no sé qué Total Que eso les dice La mafia A los armenios ¿Vale? Los armenios son La banda de tomate El alemán Etc Entonces Después Parece ser que Por ese Bueno Ellos Hablan Entre ellos Los armenios Hablan entre ellos De ir a por la mafia De ir a por la mafia De matar a la mafia Hablan eso entre ellos Y parece ser que Por este motivo Es la mafia La que ordena La ejecución De Definitiva De los armenios ¿Van por ahí los tiros? ¿Van por ahí los tiros? ¿Más o menos? ¿Vale? Entonces El tema es Si solo lo hablaron Entre ellos ¿Cómo se enteraron La mafia De ello? Dentro de error ¿Vale? Ese es el tema Ese es un poco Aquí de la cuestión Vamos a ir viendo Todo esto La nena Espérate Vale Eh Robael Llame a los espaguetis Sí Justo iba a hacerlo Sí La mafia se entera Por los directos O a lo mejor Tiene micros En toda la ciudad Roleados Y tú no lo sabes Ah ¿Qué pasa? Que no tengo Bueno a ver Tengo el direnzo ¿Qué tal Gabriel? Aquí En el tequila ala este En el tequila ala este Es que hacer A ver Yo no digo nada Si lo están haciendo así Sin más Están cavando su propia tumba Hermano Y me sabe mal Te lo juro Porque es muy buen servidor Pero si hacen esto Así están cavando su propia tumba Porque La gente lo va a ver hermano Eh Y no tienen motivos Para hacer esto bro O sea Lo que pasa ayer Que secuestraran al Blake Y al Kane Sin que sema que nosotros Vamos a ir a por ellos Haciendo así metagaming Llevándose lo alice Y demás Bro me sabe muy mal Porque es muy buen servidor Con gente que rolea muy bien Pero si lo hacen Como lo están haciendo De venir todos aquí A cequearnos Sin ningún motivo de peso Como para hacerlo Por un metagaming Que ellos saben Que vamos a ir a por ellos Sin que realmente Yo no sepan Que vamos a ir a por ellos Está muy feo hermano Aquí está el tema Que está el tema Del metagaming Supuestamente que los matan Porque iban a ir a por ellos Pero no deberían saberlo Está muy feo bro Está muy feo así porque sí bro Muy mal hermano Y me sabe muy mal Te lo juro que me sabe Muy mal hermano Te lo juro bro Te lo juro hermano Si la mafia Es esa administrativa Porque no hacen CK O otro personaje hipista Me sabe mal por la visibilidad Porque esto al fin y al cabo Es un escaparate Un escaparate donde pueden Hacerlo bien Y decir mira Un ejemplo O hacerlo mal Y que digan Vaya puta mierda Y está muy feo eso Está muy feo Está muy feo Hay dicho está Y acaba de empezar Acaba de empezar La movida esta Luego por lo visto Dicen que dentro de La guerra esta Que tuvieron para matarles Dicen que algún admin Por ahí Se revivió Vale O sea Incluso se revivió Varias veces Para poder Para poder matarle En modo invisible Y todo eso No sé si esto luego En el directo del alemán Que creo que he visto En el último directo Estuvo viendo varios clips A modo de pruebas De distintas cosas No sé si luego Lo podremos ver por ahí Vale Si es por lo que yo pienso Que es Si es por lo que yo pienso Que es Porque ya por lo de ayer Yo ya me quedé flipando Con lo que me enseñaron Y si esto es hoy Por lo de ayer Para flipar aún más En colores A no ser que alguno De nosotros ya se ha apegado Que entonces retiro Todo lo que he dicho Ya se ha apegado Uno de nosotros Y ha dicho Que vamos a ir a por ellos Entonces yo ahí Me callo Y ya está Pero yo creo que no es así Yo creo que no es así La administración No formó parte ¿Qué dicen era? No lo que me han dicho Te voy para la casa por arriba Ahora veremos Cámbiate de ropa Que no parezcas tú Lo del MG Es una suposición O hay pruebas o algo En este caso A ver Lo del MG Siempre es difícil De demostrar ¿No? Porque es un poco Demuéstrame Que Dios no existe Pues coño Vamos a ver Demuéstrame que Dios no existe O demuéstrame que existe Es un poco lo mismo Aquí para demostrar Que hubo MG Primero tendrían que demostrar Cómo se han enterado Y C La mafia administrativa ¿Vale? Si no tienen ningún motivo Verídico O demostrable De cómo se han enterado Y C Ningún testimonio Entonces sí que se podría decir Que ha sido MG Tú eh Que parezcas otra cualquiera Lisa Trepero Lo que sea Que no parezcas tú ¿Vale? ¿Eh? Vale Y cámbiate de ropa Ponte moderna Que hoy te dejo ponerte moderna ¿Vale nena? Vale ¿Vale? Venga No pueden rolear micros En la chatarrería Sí por aquí Por la rejilla puedo mirar Por normativa O por física Es aquí ¿no? Sí Vale Aquí se la juega Tómate Vamos a ver No hacía de eso Yo tengo que ir a por el coche Y todo el rollo Ah que hay que hablar No sé si que me están buscando Tropecientas organizaciones Lo que yo voy a hacer Es morir por los míos Y ya está Gracias por entretenernos Es que tampoco Tiene mucha más que hacer ¿no? Como dices Vaya MG Pero bueno A ver que haces el rol No a ver Lo del MG ya lo hicieron ayer El MG ya lo hicieron ayer La cosa es El error de ayer Lo pueden corregir hoy Sí Lo han hecho No El ego El ego mata hermano Tener ego en un videojuego Es Es catastrófico Porque ayer sí que hicieron metagaming Pude directamente ¿no? La cosa es Hoy No calma no coño Es verdad Ayer hicieron metagaming Que no hay nada malo coño Que somos humanos Metagaming ¿qué pasa? La mafia es administrativa Puede hacerlo O hacerlo en el hospital Serviendo la hortensia Te lo compro No hay ningún tipo de problema Está bien hecho Voy a tener muchos contactos Pero lo que hablamos en la chatarrería Tú no lo puedes saber Por muy mafia que seas administrativa Bueno que ellos dicen que no es administrativa Que es una mafia C Pero bueno no es el caso Porque también es administrativa No es una mezcla mezcla No puedes saber lo que hablamos en nuestra chatarrería Y que hayan consecuencias Claro Es Hola Jardecenal muchachas Pues al rey de 100 personazas Bienvenidos a todos Bienvenidos Aquí el tema es La mafia es administrativa Pero la mafia rolea ¿No? O sea Hace papel administrativo Pero Asimismo Los personajes de esa mafia Rolean también Un poco a su aire digamos Ese es un problema Ese es un problema Lo digo tanto para este server Como para otros Que vayáis a inventar en el futuro Eso acaba en problemas siempre ¿Vale? Y aunque lo hagan perfecto Siempre vas a estar bajo sospecha Por el mismo motivo que a lo mejor Alguien de una mafia No debe ser administrador Ni tener el poder de administrador De una banda Porque siempre va a haber sospechas De alguna mierda de estas ¿Vale? De que van a hacer trampas De MG O de algún comando Que van a utilizar Que no deberían O a lo mejor no lo han utilizado Pero que siempre van a estar bajo sospecha Entonces este es uno de esos casos Que a lo mejor luego es real Pero La chatarrería Y que ellos sepan Y que quieran tirar por ahí De un hilo que ellos no saben Ellos decían que era una mafia IC Pero de repente De repente lo cambiaron O sea Roleaban normal Pero de repente eran administrativo O al revés A ver cuando saben que Nosotros lo que hemos hablado Es ir a por ellos Pero lo hemos hablado nosotros Y ellos no lo saben No, no Bicha Lo de ayer Lo de ayer Yo estoy hablando de lo de ayer Lo de hoy no tengo ni puta idea Lo de hoy si es por lo de ayer Dicho por la fundadora La mafia es IC O era Pero luego se convirtió Hice una mezcla Lo que estoy flipando Si lo de hoy es por lo de ayer Yo estoy hablando de lo de ayer Lo de ayer Lo de ayer sí que fue muy feo Lo que me han enseñado hoy Lo que hicieron con Ken y Blake Que fueron a su casa Buscando a Ananías Que lo estaban buscando Porque se había perdido no sé cuánto Y de repente lo meten dentro de la casa Le entienden ¿Qué hablasteis cuando salisteis de aquí? ¿Qué hablasteis? Con machetazos Con no sé cuánto ¿Qué mierda hablasteis? Pues ¿Qué vamos a hablar? ¿Por qué quieres seguir ahí Queriendo saber qué hablamos? Pero ¿Qué te hace pensar a ti Que hemos hablado algo? Es muy raro Ese es el tema Es muy raro Claro Ese es el tema Como que Para intentar enterarse IC Secuestran a uno Que sabía En la conversación que habían tenido Y le intentan forzar A decir De qué habían estado hablando ¿No? Como para tener ahí Para tener ahí La información Pero realmente Si le estás forzando A sacar esa información Que no deberías saber que la tiene Ya estás haciendo el MG ¿Vale? Es un poco una excusa Si es que esto ha pasado así ¿Vale? Estamos hablando supuestamente Si esto ha pasado así Están intentando forzar ese error Para que no fuese Para que no aparecía ese MG Pero realmente Ya lo estás forzando Y no lo dijo Es muy raro Ah pues si no ¿Con qué motivo Lo secuestras? A ver Yo quiero hablar Porque yo quiero hablar Yo quiero hablar Y a ver qué pasa con el error Que por lo menos Un rol decente Los tienen que cequear ¿Vale? Pero que por lo menos Después de todo lo que hemos hecho En el servidor Siendo banda a nivel 3 Que por lo menos Donde en un final medio decente Que por lo menos Donde en un final medio decente ¿Cómo se llamaba? Nos tengo aquí Benito Bonnelli Vamos a ver Dándole caña a esto Vale En la gasolera A uno del Bob ¿Eh? Por nosotros Han sido ellos O no es por ellos Porque yo no sé Por qué hemos llegado A este punto Bueno aquí Tomate Supongo que va a estar Un rato dando vueltas A lo mismo Ya os explica más o menos Lo que pasa ¿Cuál es el intríngulo? Vamos a ir viendo trocitos Y que no puede Y que lo que yo no O hace la mafia administrativa Para ayudar a las bandas O no lo hace Porque luego pasa estas cosas Que la mafia se creen Los dueños de todo Y con permiso de romper Cualquier normativa Y ya te digo Que aunque no sea así Siempre se va a sospechar De ellos ¿Vale? Entonces luego pueden Pueden pasar cosas Pueden pasar cosas Entiendo en esta vida El poder que tienes Y los contactos que tienes Que te hacen bien a tus clientes Porque nosotros Yo no tengo jefe ninguno Ni jefe, ni jefa, ni mierdas Dígame Ellos venden pistolas Yo las compro Yo vendo gazúas La gente las compra Pero yo no soy jefe Del que le vendo gazúas ¿Eh? Esto es un negocio Tanto para ellos Como para nosotros Diablo Yo opino igual Dígame Yo soy de la mafia Y les puse micros En las legañas Ah bueno pues ya lo tenemos explicado No hubo MG de ningún tipo ¿Usted dónde está ahora mismo Rafael? Yo estoy en mi casa Diablo Vale voy a intentar Con respetir Chao Eso es bueno Yo creo que de momento No pueden pensar De que usted esté dentro de la casa Porque yo cuando llegué Estaba dándose de tiros Nadie le ha visto supuestamente Vale Aquí imagino que Tomate intentaría Yo que sé Darle una salida a su personaje Tampoco te puede suicidar como tal Demasiado 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 No se bote cuánto Pero Pueden ser listos Parío Pero no tienen huevos No tienen huevos wey Porque al final ¿Qué hacen ellos? Dame un segundo Dame un segundo Para la radio por favor Dime Aquí se le unen dos bandas Diablo Ajá Dígame Tú quieres seguir viviendo En este En esta ciudad O sea que Con gente que te trata como mierda Que se cree superior a ti Que te quiere pisar en cada reunión Que te pone un límite Yo no aspiro a esto Diablo O sea aquí llamó A bandas Rivales supongo O a otras bandas Para que le ayudasen A intentar salir de aquí Oye A pesar de que sabe Lo que te están haciendo Coño Intenta sacar un rolazo ¿No? De eso Ser un siervo de los mierdas O ser un hombre con cojones Y morir como lo que somos En ti depende Si quieres ser victoria O un siervo Y seguir viviendo Si te quieres rebelar contra ellos Piénsatelo Llámame en 5 minutos A ver ¿75 CKs? Vamos allá ¿Cómo ves 75 CKs? ¿Cuánta gente se fue CK de aquí? Claro Uf Uf Venga va Va Venga vamos Venga vamos 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 Venga Aquí ya está motivado Uf Dime Elena Ah ya me he cambiado toda de ropa Me he sortado el pelo 30-40 CKs Pua chaval Que pereza ser administrador Y tener que cequear a tanta gente Me han dicho que Vale Hay un helicóptero por la casa ¿no? Sí La radio la habéis cambiado Cuando han pillado a estos Los han cogido Yo estoy seguro Estoy seguro Que a algunos les ha escapado A algunos no Se les ha olvidado Hacer el CK Meter el comando de CK O como lo hagan Y ahí sigue vivo A algunos se les ha olvidado Y ahí sigue vivo No 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 nada Por eso le digo que estamos pinchados Vale pues entonces cambia la radio Claro que sí Claro que sí Me están escuchando absolutamente Muy buenas coach Me estáis escuchando Hola Habéis matado a mi familia Eh la habéis matao Eh ¿Por qué la habéis matao? ¿Qué hemos hecho? ¡Come mierdas! ¡Me cago en vuestros muertos! ¿Qué hemos hecho? ¡Perros traicioneros! ¡Se tengan que reverar todos contra nosotros! ¡Y os maten todos por perros! ¡Hijos de puta! Les va a pasar lo mismo ¡Hijos de puta! Les va a pasar lo mismo perros ¡Hijos de puta! ¡Sin respeto al mundo! ¿Pero se están escuchando o no? Los tratáis a la gente como perros Tratáis a la gente como perros Y el perro Cuando el dueño le pega Y le pega Y le pega Al final el perro se revela Y muerde la mano Y os van a comer la cabeza Los perros Que es como los tratáis a vosotros ¡Come mierdas! ¡Me cago yo en vosotros! Venga Vamos a ver Por el stream, ¿no? Claro Por la radio mágica ¿Esto qué es? Vale, vamos a ir dándole Un chorro, ballena Soltando un chorro ¡Ah, me rojo con hielo! ¡Fenómeno! Vale, ese tío Un buen rato Intentando salir de aquí, ¿eh? A ver Ellos Te voy a mirar Y hay alguien por ahí afuera Está planeando la salida Por la media Ya estoy mirando No veo a nadie Voy a intentar pasar Pero tengo gente como Vale Tengo gente que pueden traer mosquetes Y pueden hacer esto ¡Ja, ja, ja! Ahora es cuando Los camellos que tengo pruebas Cuando van a saber de verdad Ya me lo diré Yo me organizo con ellos Ahora es cuando los camellos Que tengo pruebas A ver si de verdad valen O sea, a ver si de verdad Echan huevos ahora ¡Ja, ja, 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 ja! Todo esto te voy a vallar Y no lo vale Te vas a tener comida Para todos tus negros de... O sea, a la tira De todos los contactos que tiene Y todos... Todos los recursos Tanto de personas como de todos Para intentar salir de aquí Está un frica ¿Qué tal? Voy a intentar darle caña Porque es que son muchísimas zonas Tengo a Leo Tengo a Leo aquí conmigo Lo voy a mandar en la comisaría Y yo me voy a ir a buscar Para el licortero Me parece estupendo Están intentando reunir Ahí gente, armas Esto en la casa Ahí en lo que fui Nos acribillaron No saber perder De no entender Que en el rol se gana Y se pierde Que te la están queriendo liar Y te la van a liar bien Y tú quieres anticiparte a eso Es horrible, tío Es de lo juro más entabal ¿Hola? Eh, sí Es que si de ahí viene todo No Si de ahí viene todo Sí, está feo Dándome una vuelta por la ciudad ¿Por qué? Dándote una vuelta por la ciudad Ah, pues no te veo Mira, Dylan Me cago en la bocanada De todos tus muertos ¿Te queda claro? En la bocanada Después La mafia llama a todas las bandas A juntarnos E ir a por ellos Paletos, Blood, etc Después de todo esto Después de que Tomate Consiguiera reunir Algunas bandas Para defenderse E ir a por los italianos Que se supone Que eran los que iban a por ellos Eh, la mafia Llamó a los demás ¿O fue antes? Venga, Chet Te iba a pegar de tiro Igual que he hecho Con todos los tuyos Ya lo sé Si eres muy valiente por teléfono Eres muy valiente por teléfono Pero dime dónde estáis Dime dónde estás Si eres muy valiente por teléfono Antes ya les habían mandado Claro que sí Con 200 organizaciones Antes de todo esto ya, ¿no? O sea, aquí ya estaban avisados Esas bandas que habéis comentado Para que fuesen a por los armenios No, por mí, por supuesto Claro que sí Marioneticas, eh Marioneticas de los italianos Os van a dar por culo Cuando te bajes los pantalones ¿A quién se la van a meter a ti o a tu amigo? ¿A quién de los dos? A ti Porque cuando te enganche Te la meto a ti No se quiera A Guachinani le hicieron 12k A Guachinani le hicieron 12k En la misma noche Pero como posible ¿Cómo puede ser? ¿Pero en el mismo servidor? ¿O en dos servidores distintos? O sea, al mismo PJ le hicieron 12k ¿O...? ¿Tú vas dos mil tras, no? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Arrastrándote para que te vendan Dos pistólicas a la semana ¿Verdad que sí? ¿Qué fantasía es esa? Me cago en tus tripas, me cago La tengo por ahí, ¿vale? Luego vamos a... Os recuerdo Luego vamos a ver el resto de perspectivas Veremos perspectivas del alemán Guachinani Tenemos por ahí Algunos comentarios de... De Clotay Que fue baneada a 999 días Puede volver Puede volver Tiene oportunidad Se aguanta Tenemos cositas Grande Pablo, guapetón Fue un P.K. y un C.K. Ah, bueno Quiero un C.K. menos en condiciones Ya que va a ser feo Y que lo han hecho ellos feo Que por lo menos decir Bueno, mira Que esta historia por lo menos Tiene que tener un principio y un final Pero que el final esté bien No esta mierda, tío ¿Sí? ¿Hola, Rafael? Sí ¿Anda, güey? ¿Cómo dices? ¿Dónde anda? Eh, otro que quiere matarle Joder Te lleno enemigos Yo no quiero matarle Dígame entonces ¿Qué? Dime, dime ¡Hostia, este! Este tenía todo el planazo Voy a llamar a este Para que me diga Dónde anda para matarle Y no tengo ni una excusa Para llamarle ¿Hacer negocios? ¿Hacer negocios? Sí, hombre Sí, que soy amigo de Billy Ah, vale Ya sé Vienes a recoger Me va a hacer su favorcito Me he sacado aquí ¿Dónde está el cojo ahí? ¿Estoy? ¿Sabes dónde están las alcantarillas de las ratas? ¿Eh? Las alcantarillas de las ratas Sí Vale, pues te metes ahí Y buscas a la puta de tu madre la rata ¿Vale? No, pues pero A la vez tú rotas con familia muerta Dime Eso es ahí mismo Tu puta madre ¡Eche de y Santana! Gracias por la sub, fenómeno ¿Venés con cerrar directo? Normal, es que esto es horrible, hermano No, por la Buenas salidas, ¿eh? Buenas salidas Así es Qué Dios no tendría Vamos a tapearlos Le llamo ahora Listo, hágale Grande, Morten No, pero Clotay no está perna Solo está baneada muchísimo tiempo Fenómeno Voy a llamar a Diablo Y decirle que mira Gracias, Diablo A Guachinani en el PK le dijeron que era CK Madre mía, eso tenemos que verlo luego Eso es otro Es otro rayo Al con Diablo Sí, no, es imposible Es imposible con Con gente que sabe más que Te voy a contar yo Muy buenas, Lobo Lobo, tú eres el que luego fue gente A por ti A tirarte de mierda O fue otro Lobo Es que tengo algo por aquí De otro muchacho Que creo que ni siquiera está involucrado en esto Y luego fueron a tirarle A agobiarle A un muchacho Que no tenía nada que ver O sea, eso fue otra movida Que digo Esto, ¿qué cojones paso ahí? En serio En serio le va el gusto, Rafael Fue él, ¿no? Y se ha comido mierda de rebote Porque sí No quiero ni pensar en eso Quiero reunirme con ellos en el cielo Ha llegado mi día Ha llegado mi día De una manera Que no me esperaba Pero ha llegado mi día Te hablo No quiero meterte en estas cosas Porque es una misión suicida Si quieres venirte Es venirte a Es venirte a morir Pues buenas a todos Por cierto Bienvenidos a todos los nuevos Rafael, Rafael Estamos aquí Echándole cabeza ¿Cómo hacerlo, güey? Vale Vamos a ir viendo Aquí sigue planeando Cómo intentar sacarle de aquí Cómo Cómo reunirse todos Pues sí Lleva casi una hora Ya planeando Vale, aquí ya salió ¿Cómo ha salido? A ver Comen el fuego Ahí sale Listo Está la poli ahí Todo Arranca Métete Métete en un sitio Cuando entró Tomate Ya habían matado A toda la familia Y creo que para arreglar El rol Devolvieron la vida A varios Para hacer lo de reunir A las bandas Contra la mafia Para escoltarlos Ah, claro La policía Escoltando bandas Ahí entre ellas Está todo guapo ¿Qué es? Está yendo por el centro De la ciudad, desgraciado Tranquilo, tranquilo Que sea un sitio Solo guachinani Pero Ahora Luego veremos lo de guachinani Porque eso ha tenido que ser Un chocho increíble Me está yendo por el centro De la ciudad Y no me gusta eso Te lo estoy avisando Revientachochos A las cabras Me sigue ahora Revientachochos A las cabras Y a mí me metieron Un perma en Twitch Pues llámame cojón calvo Ah, qué increíble Bienvenido Bienvenido Déjame conducir No me toques los huevos Esto es surrealista Esto es increíble Me calito No lo tuyo Increíble Ahora chivador de cabras Pero esto ¿Esto qué es? La mafia de las cabras Ahora me está siguiendo ¿Dónde habéis salido? Esta gente ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Quiere una pistola? Tengo las series en casa ¿Qué pasa? Yo tengo una pistola Vale, bueno Vamos a Aquí Vamos a ver a dónde Aquí siguen reuniéndose Supongo que casi todo el directo fue de esto ¿No? De intentar Reunirse Montar un plan A ver cómo salían de esta Con las bandas Que podían Atrás Mierda En la montaña ¿Qué pasa? Aquí no han pillado En mi barrio ¿Vale? Aquí nos sigamos a todo el mundo ¿Vale? Aquí, aquí Ya, pero no Tenemos que quedar con los chinos Y todo Obviamente no Obviamente no Vengan ¿Se necesita fierro o no? Yo tengo uno Pero si necesitamos ¿Y si quedamos en otro sitio? ¿Me pongo a ese huerto? ¿Más atrás? ¿La cubierto? Bueno, bueno Pongas de seguro Pongas de seguro ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí o más atrás Aquí No quiero Vale, aquí No queda de otra Adiós cariño Que no se te olvide nunca Vale, gracias Entre todos Vamos a intentar resumir Esta movida ¿Vale? Porque son muchas horas Hazlo por favor Si me has querido Y si me quieres Acepto ¿Vale? ¿Vale? Vale Venga cariño Buf Dejar ya el tema Por favor Dejar el tema Por favor Porque se pone peor ¿Vale? Y seguir en Instagram O en Twitter Y hincharle a corazones Y decir Mira hay gente su normal No somos así Que por culpa de 20 gilipollas De 3.000 personas que somos 3.000 y pico Hay 20 gilipollas Y te quedas con lo malo Y eso es así Así que por favor Esos 20 gilipollas Que no hagan esas cosas Que se vayan a otro canal De verdad te lo digo Y darle amor al lobo Que no tiene culpa Es un trozo de pan Y es muy bueno Dime diablo ¿Aló? Yo te lo he puesto BG Porque llegaron a por ellos ¿Me escucha güey? Sí, sí, sí Dime Vale, ¿cuántos son ustedes allá? Aquí ahora mismo somos dos El negro este que viene a por ti Resulta que le ha pillado a la policía Robando un coche Está siguiendo a la policía Así que vete para aquí si quieres Somos la triada La triada viene, ¿vale? ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos son de la triada? De la triada vienen 5 Aquí les pilla la mafia o qué Escúchame Rafael, güey Dime Vamos a hacer esta mierda, güey ¿Vale? Vamos a chingarnos a todos Los hijos de puta ¿Sabes por qué? Porque esos hijos de puta Son unos inoperantes, güey ¿Vale? Eso es La mafia esa de mierda Es una inoperancia La mafia y las organizaciones Que somos nosotros No son nadie Son una mierda, güey ¿Sabes? Así es, así es Sacar un puto cuerpo ¿De dónde, güey? Son unos hijos de puta Son unos hijos de puta Y nos los vamos a chingar a todos ¿Vale, carnal? Así que motívese Y motívese Y vamos a matar a esos hijos de puta El problema es que los tengo motivados Ganas de matar y los tengo más que nadie ¡Más que nadie! ¡Motívese! 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 ¡Está mi hijo muerto, diablo! ¡No estoy de alegría! Pues ya está Pues ya está, güey ¿Sabe? Nos vamos a dar de fierrazos Con unos hijos de puta ¿Vale? De acuerdo Vamos a la ubicación Y llegamos allá Chao, pues ¿Y esto? No, me lo... ¡Corra, corra, corra! ¡Súbate, súbate! Déjame conducir a mí Déjame conducir a mí ¡Dájale, ágale, ágale! Ahí han aparecido, ¿no? Ahí están Igual les estaban buscando Absolutamente por todo el mapa ¡Corra, corra! ¡Qué son! ¡Corra, qué son! ¡Tírese, tírese! ¡No, que hay otra! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Dioooos! ¡Hostia puta! ¡Dájale, ágale, ágale! ¡Dájale, ágale! A ver, tranquila, tranquila Tranquilidad, tranquilidad ¡Dájale, ágale, ágale! ¡Dájale, ágale, ágale! ¡Dájale, ágale, ágale! ¡Nos dispara! ¡Ahí fue puta! ¡Agacha la cabeza, agacha la cabeza! ¡Agacha la cabeza! ¡Agacha la cabeza! ¡Nos vamos a pegar un talegazo que vamos a morir ¡Hágale, ágale, ágale! ¡Hágale, que es la única que tenemos! ¡Uuuh! ¡Sueltería de muerte! ¡Hágale, ágale, ágale! ¡Va, va, va, va! Bien roleado ahí, tío Tranquilo Venga ¡Vamos, aburrito! ¡Vamos, aburrito! ¡Dísele, aburrito! Vámonos por aquí Está perfecto Perfecto Si no pasa de 60 por hora no es PG GPS, ¿no? A ver, igual han publicado su situación en el Google Maps Es que eso es uno mal pensado ¡Sí! ¡Rafael! ¡Él le señalé, aburrito! ¡Sí! ¿Te sabe algo? ¿Para ir a ayudarte o algo? ¿O todavía nada? No, de momento, no, de momento No, de momento no Te cuelgo Venga ¿Tienes un número de diablo? No, yo no lo tengo La bajada esa por normativa Espérame, a ver Va a llamarle A ver, me llama Si usted lleguele Sí Diablo, mal en contra Igual es un sitio típico que saben donde se suelen reunir No lo sé, eh Yo qué sé Pero no me sigue nadie Los he perdido Detallitos Detallitos Me pongo en otro lugar seguro y te llamo, ¿vale? Diablo Diablo Escucha, güey Vale, escucha, ahora sí Ahora pongo a adelantar Burrito Alto Así sabe hacia dónde, ¿no? Burrito Alto, ¿dónde es? Ahora está más adelante Burrito arriba de mi barrio Nada, vale Ahora sí, ¿no? A ver si adelantamos Si es que es verdad Si me pasa algo interesante me avisáis Todo bien Toros Mira para él Están los creeps fuera, ¿eh? En una moto de dos En una moto de dos Nunca se reúnen ahí, por si acaso ¿Espera que estás? Sí, ¿de dónde estás tú? De dónde estamos Porque nos acabamos de cruzar con ellos Venga, ¿pero están aquí justo? ¿Por aquí? Dos creeps en una Sánchez Una negra y otra más Son críos o son la mala que están con nosotros Nosotros estamos bajo el puente, ¿eh? Y por aquí se cuente una vez No me movería, ¿eh? Vale, y nos acabamos de cruzar con una moto de modero ¿Os habéis cruzar con...? Sí, los mayas Con los mayas ¿Os habéis cruzar por aquí? Vale, quedamos... Bueno, ya, encontradles debajo de un puto puente de estos Que hay 200 en el mapa Esto ya sí tendría... Nos movemos de aquí Venga, te cuelgo Venga, vale Es que esta gente nos tiene cama Listo, nos movemos, putores No, 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 no... No, 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 no... Hay por ahí un clip del cóter en directo Mirando el stream de Tomate Y cerrado automáticamente después ¿Cómo? Vale, vamos a ir por parte, ¿vale? Yo os recuerdo cómo vamos a hacer esto Primero vamos a ver Toda la perspectiva de Tomate Luego vamos a ver el resto de Opiniones y perspectivas de otros streamers Que estuvieron aquí involucrados Y luego vamos a ir viendo ya Pruebas y otras cosas, ¿vale? Vamos a ir parte por parte Otro, cuatro del toro También puede una motica así Estilo chopper Pues también a la motica ¡Ay, señor! ¡Válgame el señor! ¡Cuidado, mira, que mato! ¡Seca! Estoy bien, estoy bien, estoy bien Vale, vamos a acostumbrar a esta mierda Vale, nos movemos ¿Listo, gente? Vamos al lugar más seguro Ten con cuidado ¿A quién se va a encontrar? Espera, nos vamos a la montaña y ya está Vale, háblese con los chinos Y preguntanles en qué coche vienen Para el T3 Voy a ir de la palanca, sí, ¿vale? ¿Cómo les salga? Pasadme los clips en el Discord que tenéis ahí clavado, ¿vale? En los comentarios Fijado Pasadme los clips ahí Ahí tenéis un canal que se llama Comentando Roles Pásadme los por ahí Porque es que hay quien echarnos Comentro, nos vamos Así que, mientras tanto Podemos quedarnos aquí Aquí estamos bien Sí Además, la ubicación A ver, ahora sí que está aquí En el culo de la montaña Vamos aquí tranquilo ¡No vivo! ¡Y me estoy mirando en qué momento, hermano! ¡Me cago en día! ¡Vengo ya! Vale, aquí se va a cagar un momento De puta madre, güey Que empiece la fiesta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que empiezo, coja la verga! ¡Que vayas viniendo, que vayas viniendo! Esto no es más que empezar Estos son colegas Están aquí Visto la historia Por ahora van a ser los 20 Los 20 con más cojones del mundo ¿Y el Joker este fuera de forma? ¿El Joker este hasta arriba de McDonald's? ¡No, hombre! ¡Ya venimos los cuellos! ¿Vale? El plan es el siguiente Aquí ninguno de nosotros se deja pisar Aquí ninguno de nosotros quiere un jefe Que le diga qué es lo que tiene que hacer Ninguno Y por algo estamos aquí ¿Vale? Y morimos, morimos despeleando ¡No, Ruy ya! ¡Te lo vamos a matar! ¿Vale? Quiero a esos mierdas muertos Solo organizamos un plan ¡Dime, güey! ¿Quién hay por aquí? Estoy con el mojurito Que me ha traído a su piso Y nos vamos a juntar varias A ver, a ver Tu abuelo Y aquí aparecen más de nuevo Y el papa y sus amigos Lo asesinan ¿De acuerdo? ¿Vale? Y lo asesinan Así hasta que no quede ninguno ¿Eh? Y no tengamos Si nos amenazamos No van a salir de su casa Se van a esconder Es un mierda Vamos a ver Los chinos, por cierto No tenían ningún motivo Para ir contra la mafia No tuvo ningún sentido Que fueran los chinos Entre 20 Un asalto bien armado Por lo visto Quiero todo sentido Nada Los de uno en uno Hay que tener cuidado ¿Qué pasa? Por si van a venir Por el cabo algo No están movimentando Aquí este lugar está bacano Lo malo es que saquen Un francotirador del culo Los hijos de puta Gracias ¿Quién vale? Vale 24.4 Si ves que te la van a quitar O lo que sea ¿Vale? Dale muchas veces A la radio Reviéntala ¿Vale? Por tu vida Y por la nuestra ¿Vale? Ahí aparece una moto De la nada por la montaña Vale Claro es que seguro Estáis comentando Parece como que Están haciendo ahí Espesteos ¿No? De repente Pum Me spawneo aquí cerquita Hago como que aparezco Pero te estoy viendo Vale Venga 24.4 Vale Sí con SMG Nosotros estamos pensando ¿Saben qué wey? Estábamos pensando en una cosa Pero es que no nos renta ¿Por qué? Por la tomba Pero a lo mejor Son 70 personas Buscando por todos lados Y a lo mejor Les encuentro Coger Ir al Humane Eso está lleno de gente Coger ¿Hola? ¿La moto? Vale Sí, déjala ¿Esa moto que va allí al final? Por allá Por allá Venga 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 ¿Eso es? No, no, no Venga 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 Madre mía Quítase toda la ropa Rafael El poder del huevo Nos bajamos todos juntos El poder del huevo Vamos con las pantalitas Vale Eso Vale, vale Vamos más parante Vamos más parante Vale Aquí siguen intentando reunirse entre todos Por allá Hermanito Vamos para allá No, por qué Espera Ok, dale Me da a mí también una poca, por favor Bueno, entonces doy 20 y 20 De nuevo, si me salto algo me avisáis Vamos a darle para tanto Más atrás, más atrás Me salta algo Eh, vale Pues sí Llámale al que hay, vale Y me está por ahí ¿Por aquí? Dígame en que es gasolinera, patroni Vamos yendo Más atrás Nos estamos disparados Déjame caso Atrás, atrás Vale, vale Vamos atrás Pásame UV ¿Por aquí? Más Llevamos a la montaña Saben que estamos en la montaña Saben que estamos en la rata Donde vayamos ¿Dónde estamos? Vamos a comprar un testo Las opciones, vale De lo que podemos hacer Dios, el teléfono Cada vez que voy a hablar Suena, de verdad ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Por aquí, no? Escuchad, me acaba de llegar aquí a la casa otra vez Uno de los vexios de azules Uno de los de azules A ti, ¿no? Ah, yo me he metido para la casa Un poco más atrás Un poco más atrás Muy bien, nena Quédate ahí, ¿vale? Al que me da atrás de las 3.000 cosas Pasaría a pegarle machetazos Y mosquetazos Tare el sentido También te lo digo Mira por la mirilla Y mira por la mirilla Si es uno Coge el mosquete Y volvele los sesos, ¿vale? A lo malo que no son de estar los galines Venga Venga, venga Aquí vamos a asistir A otro posible caso de MG A ver Una vez puede ser casualidad Dos sospechosos Tres ya es Es cuanto menos dudoso Bueno, yo he pensado varias opciones, ¿vale? Hay una que es una locura Acercaros Llamar a las organizaciones Decirle que estamos aquí, ¿vale? Es decir, queréis buscarnos Adelante venir Problema de eso Las organizaciones dirán Ah, italianos Nos han dicho que estar ahí Y pedirán metralletas y demás Y vendrán ¿Cómo, cómo? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde es aquí? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está aquí? Parando para atrás Que nos vayamos Que nos vayamos de ratas Que nos vayamos de aquí Que nos vayamos Gente Que nos vayamos de aquí Y los de ahí, de verdad Que no lo han visto Me he chingado uno Pero vienen más ¿Dónde, dónde? ¿Sí, esos coches vosotros? Vienen, vienen, vienen Si vienen los matamos Si vienen los matamos Están los nuestros 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 Chingaron al diablo Se chingaron al diablo Pero, ¿dónde, coño, estáis? Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo Subiendo para arriba Subiendo para arriba Vamos todos juntos, coño Todos juntos Aquí os morimos todos Se matamos dos, coño ¿Dónde estáis? En las ratas, hijos En las ratas Vamos, frena Vamos todos juntos Frena ¿Dónde están? ¿Sabes cómo aparecieron en ratas? Porque la mafia y C una banda que la mafia les ha mandado que vayan aquí a ver hay veces explico cómo ha funcionado en otras ocasiones en algunos servidores algunas mafias que sí son puramente administrativas se rolea que tienen como una especie de rol de entorno que lo saben todo porque se supone que controlan toda la ciudad y tal ahora hasta el punto de saber exactamente en cada punto es como forzarles un ck increíble está guay que quieras decirle pero vamos a intentar hacerle ck aún a una banda y vamos a intentar hacerles un lío de alguna manera pero siempre le da les das chance alguna cosa si lo intentas hacer dice lo haces y ck vale bueno vale vamos a dejar pasar por alto el hecho de que te enteres cosas por streaming de que esta gente va a ir a por la mafia que yo hubiese esperado si van a hacer esto yo lo que hubiese hecho como más administrativa es esperar a que los armenios se actúan en contra a la mafia y cuando se cargan a alguien de la mafia entonces ya el resto de la mafia se va a enterar y van a ir a por ti y ya está y creo que este lío se habría se lo habrían ahorrado si lo hubiesen hecho así se hubiesen esperado a que los armenios además les hubiesen dejado un poco más de rol que los armenios fuesen a por la mafia primero igual se han precipitado al querer hacerles el ck no sé pues no sé qué motivo sabio no sé qué motivo sabio pero parece que se han querido precipitar al hacer este error parece que venga todos nosotros al otro lado vamos juntos 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 vamos a para adelante eso ya está listo carlos ven yendo más lento pues tenemos que bajar ahora miro clips y otras cosas que me estoy pasando vale vamos por si no si me pongo a mirar el clip por medio si van a bajar sí sí pero si van a bajar a píseme que no quiero tampoco que pase nada en el momento que los veamos paramos en el momento que lo veamos seguro mira aquí le pude no 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 aquí vinimos aquí vinimos aquí vinimos lo que vinimos nos lo juntamos y nos lo llevamos donde vayamos nos encuentran ya lo sé ya me está tocando los cojones no no pero escúchame compas yo lo que no entiendo tranquilamente con diablo sin nadie y me tienen que disparar otras otras bandas no entiendo pero dónde estáis dónde estáis dónde estáis las vías del tren por el otro lado tomate pone en tuit a las tres diciendo que se va de fundador además todo esto todo esto pasó pasó justo después es que justo antes de este directo el tomate dijo esto que es que lo también esto es un poco curioso también es un poco curioso que tomate dijese esto en twitter de que este quiero agradecer a toda la comunidad del school por todo el tiempo que pasé como fundador ha sido una experiencia increíble pero no tenemos una misma mentalidad en cuanto a ciertas decisiones que se toman en ciertos roles día a día así que prefiero bajar del barco y disfrutar como cualquier otro usuario y esto pasó antes a esto lo puso antes del rol de este rol entonces como que aparece precipitado parece un poco precipitado todo esto pero bueno continuemos para hacer mi uvi espero se que le voy a escribir que me pase la uvi y explico todo eso mismo barrio por barrio amasando sí claro a mí me ha dicho mi mujer que estaban en nuestra chaterrería los de los críos solamente si vamos a los críos no un grupo que nos quitamos de encima y están en la chaterrería vamos para allá y les caemos a los críos que yo me quedé por acá por favor cabeza mire quiero preguntar una cosita hermanito está por allá hermanito este clip que coño es esto es un clip de cote coño a vale 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 este es el que la moto que han visto por la montaña es estar aquí vamos a ver no tiene ni sonido porque no tiene sonido esto aquí está quieto aquí está quieto está muteado está quieto supongo que estaría viendo cosas fuera de del juego no vamos a decir y aquí ya empieza a moverse parece que está buscando por la montaña está hablando muteado en stream hablando por disco en mge y por ahí es por donde le ven y aquí le ven y de repente corta directo espera que se mata se mete tremendo hostión y aquí termina el directo que coño y corta el corte directo y luego aparece de nuevo es va a tener al respeto legion war te vas a ir 10 minutos un poco fuera vale mantenga el respeto por favor y si hay moderadores de este estén atentos que coño es un poco cantoso es un poco cantoso se ha barro reviven no después de tremenda hostia tremendo file hostia que que se ha hecho la del yaqui no se ha hecho la del yaqui fue el staff a llamarle para volar a los ck pero me ha divertido pensar cualquier otra cosa me ha divertido si pensar eso no que se ha estampado vamos a ser tóxicos y se tiró un revive y corta directo es que es muy curioso es muy curioso bueno continuamos con el directo principal a propósito no sabemos al lado de la comisaría en el costo este de las vías si me paso si me salto algo avisando me vale me están diciendo que están en el poblado baris y me ha llamado y me han dicho antes me está siendo interesante me estoy pasando no te has perdido nada hermano no 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 Pues por exceso de velocidad, me vienen cuatro patrullas ¿Necesita los papeles del carro? ¿Quién necesita? Solo los 100 necesitan los papeles Voy a pillar el mosquete de aquí El resto voy tirando para allá Para la púrpula ¿Cómo dice? ¿Y la policía por aquí? La poli está ahora mismo como un poco En las películas de Fast and Furious ¿Sabes? Que se está liando la de Dios por toda la ciudad Yo qué sé, coches atravesando edificios De todo Pero llevan como dos horas así Y no ha pasado ni un policía en toda la ciudad En mucha velocidad, pues estamos por aquí Arredas, no somos, es lo que usted piensa No hay ningún tipo de carro Luego tú te estás fumando un triste porro Y ya aparecen 12 polis Arreda Anthony, cojones, venga El mes perla Escúchenme, que me cerró toda la verga La pistola ahí Está a punto de coger la pistola En cualquier momento Fua Escuchan compas Escucha lo de la clave, vamos a ver Aquí El mes perlete El resto que no les pararon Venir para la cúpula Vale, compas Vamos parando Vale, que los otros Evidentificación Iban a ir a la cúpula Y de repente Cambiaron la cerradura La mafia No entiendo ¿Qué pasó ahí? Cúpula Muchas gracias No, no, los polis no han hecho nada malo aquí Simplemente curiosidad La situación No han hecho nada malo Eso no faltaría Que encima se metieran también los policías Que es que Si pusieran la CRMG De lo que está pasando Hasta que no se lien a tiros Y salten en tornos La policía ¿Qué coño tiene que hacer? Mi Dios me lo bendiga Oficial Que pase una buena noche Vale, un momentito Gracias Ok ¿Puedo coger las chaves? Un momentito Ah, sí, claro, por supuesto Por ahora queda esto No, por ahí no vayan ¿Dónde van? Voy a ir con más cuidado Por ahí no vayan Por ahí no vayan Por ahí no vayan Cotter en su directo de la moto Dice que tiene policías sobornados ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues ya está, roleado Muchas gracias, agente Esto pasa Buen día, agente Muchas gracias ¿Por dónde vamos? Venga, buen día Salimos ya, vaya Salimos La cúpula era la casa De la mafia Y van a ir allí Para quedarse en la cúpula Y de repente Cambiar la cerradura Cambiaron la cerradura Escúchenme Se me cerró el orto A la verga Estaba a punto de cogerla Por normativa No puede haber policías corruptos No son corruptos Están sobornados Que no es lo mismo Detalles Detalles En el rol Todos los detalles importan En cualquier momento Fua Escuchen Más metademia Es casualidad Ciro, tiro, tiro ¿De la cúpula? ¿Por qué? ¿Nos vamos? Han cambiado la cerradura Han cambiado la cerradura No me digas eso Vamos a la casa de ellos A su casa Vale, quedamos en la chatarrería Y nos reunimos todos en la chatarrería ¿Vale? Sí, vamos Desde la chatarrería Ya vamos para allá Venga, quedamos ahí Venga, pues aquí Les han jodido el plan ¿No? Vale Casualmente Casualmente El sitio donde iban a ir Pues ahora la cerradura Es distinta Casualidad Le levantamos la mansión Eso pendejo Claro Antes de que conforme entre Le exploto la bomba Venga Han reunido una feña aquí ¿Eh? Tumbao en... Es todo 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 Tres horas Desde que ha salido de aquí Porque ha salido de aquí ¿Vale? Estaba aquí justo aquí enfrente Hace tres horas Tres horas Para reunir a toda esta gente Y al final acabar en el mismo sitio ¿Va a pasar esto? Llevan tres horas dando vueltas Por toda la ciudad Para acabar en el mismo sitio Donde había empezado Increíble Increíble Tomato Increíble Me vente a uno Me vente a uno Me vente a otro Cojones Increíble Quien tenga chaleco Aquí tengo placas para darle ¿Vale? La policía está por fuera también Tanto plan Tanto plan Para decir al final Venimos para que nos le damos a tiros Que al final Es lo que ha pasado Claro Es que ha habido casualidades Con una cerradura por aquí Que nos pillan por allá Increíble Nada La principal cubro yo A la policía no le disparamos ¿No? Para que no quede otra Listo La chatarra es mierda Para defenderlo A no ser que te quedes Campeando en una esquina Pero Vamos en la parte atrás Te entran por todos los francos Ah, está de aquí Cuidado Ah, estamos en sitio Se calmo vetado De él es cool No creo, ¿no? Estoy siendo respetuoso Todavía Viene un coche por debajo Del puente seco Por la tierra Tengan cuidado No, todavía no me han echado Mirando hacia el norte de la ciudad Arriba vos Coche de policía Coche de policía Por el lado de él Tenía otro coche por el campo Nos están parados Otro por arriba del puente Cuidado ¿De policía o de no? La policía dos Nos están rodeando Papá, pueden pasar por la páprica Con la verga La poli va a entrar, eh Nos va a caer la policía Tenemos que ir Chil, chil, chil La policía sabe que si entra morir Allá ellos Allá ellos ¿Pasan por el puente? ¿Pasan por arriba? ¿Atra vez? ¿Todos? 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 La policía está rodeando Allá todo el día También te digo, eh ¿Dónde? ¿Dónde están? Compá, están arriba del puente Aquí se debe hacer En el otro puente Dando a la otra parte De la chatarrería ¿Kane? ¿Me escucha? ¿Kane? Creo que se me ha cambiado ¿Está a dormir? Pues lo del mosquete Que estaban aquí con nosotros Policía en la puerta, eh ¿Qué caos, dios, qué caos? Dejarle Dejarle que te pegan a ellos Con la policía arriba Sí, déjale, déjale, eh Dejote en cuida Vete a tu sitio, por favor Este sitio es mío ¿Vale, hijo? No nos estorpeemos Y nos demos un tiro entre nosotros La parte de la derecha Está perdido Estoy escuchando el puente Estoy intentando mirar una cosa No, perré con la policía Que sea la última opción ¿ for a mí? Ey, ey, ey Que se cargaron a uno aquí arriba El del Kane No sé ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está pegando mucho para adentro, eh ¿Dónde estaba Kate situado? Esconderos, esconderos Hay que refugiar, refújense ¡Ey entre! Hago un tiro a mí Puta, poli, anda vueltas por la entrada, ¿eh? Sí, veo, lo veo ¿No ha venido a disparar a la policía, no, o sí? No Vale A ver, a ver, a ver Perfecto, eso es bueno, eso es bueno De todos, ZK, de todos te has perdido, amigo Bueno, aquí están a punto de matarle, ¿vale? Y ahora veremos ya el resto de perspectivas Los de arriba, un abuso De la tercera persona, que mamá mía Ya detalles, ya son detalles Mira, Discord, voy, voy, voy Estoy revisando cosas, ¿eh? ¿Qué me estáis pasando? Oye, si alguien encuentra una biblia Porque alguien ha caído, que me la dé, por favor ¿No te habían traído un mosquete? Ándale Muchas cosas veo por ahí Oye, una cosa, es que Con ellos, ¿no? A mi hermano, madre mía, estoy viendo aquí todos Gracias por esperar y bienvenido Guapetón El puente, todo Que estaba intentando mirar Pero, oye, a mí ¿Me han quitado la Wildly de Old School? Yo tenía la Wildly de Old School De hecho he roleado el Old School ¿Me han quitado la Wildly de Old School? ¿O estoy yo fumado? Estoy yo fumado Es que no ¿Cómo puedo ver? O sea, el Discord me sale así ¿Me han quitado la Wildly? ¿Estoy yo fumado? ¿O qué pasa? O es que Sí, me la han quitado, ¿no? O es que había que renovarla La ha más caducado la Wildly, ¿no? Igual que educaba, ¿eh? Igual que educaba Y no me he enterado O sea, la quitaron a la gente Que no había enviado la ficha En este Wildly de Old School Vale, vale, vale No seis tóxicos Que es que he cambiado la cosa Pues inactividad, sí, sí Que no envié ficha De personaje, imagino En el último Wipe Si no creas Este personaje Y entra en el V2 Quitaron mucha Wildly Vale, pues fue eso, ¿eh? No seis tóxicos No seis tóxicos Que no sabía yo por qué Justo me he metido Para mirar cosas Y nada, no, no Me ha desaparecido Bueno Ha caducado De hecho, sí, ha caducado Bueno, cuando vemos Con el CK Mientras sigo leyendo cositas Aquí, ¿qué me estoy pasando? Hice a uno del Hotel Peto Con una bolsa de la cabeza Desde arriba del puente ¡Halo, halo! ¡Dispárale! ¡No! Estaros tranquilos Y no salgáis del refugio Esperaros Vale, me estoy pasando clips Que vamos a verlo Después de esto, ¿vale? Porque hay movidas ¿Tienes la altura? ¡Gualo, antilinchelarse! Y lo que entra No lo cargamos Voy a darle caña a esto ¡Rápido! Que... Tú fíjate que... Es que a mí los tiroteos Me aburren, tío Me ha entretenido más Todas las vueltas Que han estado dando Durante tres horas ¡Para, poteadores, tío! Que el tiroteo sí No soy muy fan De los PvP ¡Ah, te lo sé! ¡Eres fan o no! ¿De veras? ¡Mira, desde arriba! ¡Desde arriba! ¡Mira! ¡No asoma! ¡Echate, retío! Por la derecha ¡Venga! ¡Mátense! ¡Mátense! A no ser que... Haya detalles ¡Hombre, no! ¡Joder! Un... Un minuto que lo veis para adelante Por aquí ¡Mira, eso! ¡Tío! ¡Oy, qué su... ¡Habron! 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 ¡Oh, qué susto me he dado, coño! ¡Qué puto susto! ¿De dónde, bro? Era el del puente No lo veía, tío También te digo Con esa mierda de arma Que lleva el tomate, tío Con esa puta mierda El mosquetón ese De cazar patos En el siglo XIX ¡Dios, qué susto me he dado, tío! ¡Buah! Me estaba haciendo todo el gospe Que el amigo Con esa arma destroza Sí, un tiro Si le das Me estaba haciendo todo el gospe Que aquí el amigo ¡Buah, qué susto me he dado, eh! ¡Buf! Tengo mucho alcance Pero no puedes apuntar ¡Buf! Me he asustado de verdad, eh Lo mató el de atrás Fue, fue Fue un time killer Bueno A ver cómo acaba esto, hermano ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pesao, pesao, pesao! ¡Pilas, pilas! Vale Claro, si Que hay una banda de usuarios aquí Que no esto es Esto no es Playmaker Esto es un rol Que está ocurriendo En contra de la mafia Pues no se puede hacer, claro Porque si no La mafia es, pues eso Casita, ya, eh Y no se puede hacer nada Entonces, no, no creo Que los teléfonos, vale No creo, de verdad Aquí están hablando De si se están reviviendo Para volver o algo así De todas las perspectivas, ¿no? Vamos a ver el directo alemán Aquí va a hacerle Metagreen al alemán ¡Tú todas las pantallas! Bueno, increíble Aquí esto ya es brutal Aquí está el alemán Haciendo un multitwitch Viendo la reacción De los otros A este mismo rol Y luego Tomate Reaccionando a A el alemán Reaccionando a los otros O sea, ahora estoy yo Reaccionando a Tomate Mientras el alemán Reacciona A las otras reacciones Bueno, esto ya se Está devolviendo El lobo en el hospital El guachirán aquí Donde estoy yo protegiéndome Yo aquí viendo su Steam Saluda Alemán Uto ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Por qué me escucho? Vale ¿Vamos a escuchar opiniones finales? Tomate Ese es suyo Aquí, bueno Aquí ya se empezaron a despedir Como por mensajes privados Y cosas así Hay cosas así O sea, esto ya Es su lista Ese es de Mamaru, creo, ¿eh? Creo que Kugui Se es Mamaru Parece el canal satélite De hace 20 años Y que malas son, ¿eh? Ha sido un placer poder El canal satélite De hace 20 años Era ese En el que había Películas De cierta índole Por las noches Que de hecho había Solo tres películas ¿Pero había cierta índole De películas? No, ese era el Spike Platinum ¿Has podido leer un RP O Royal SID? No, que va, tío, ninguno Hasta ahí puedo leer MSG Eh... 202 Yo Uy Y yo, yo, yo Y yo, yo Y yo no Yo Por Sálvanos Sálvanos, no Que están muertos todos ¿El Casti? ¿A quién? ¿Qué Casti? Aquí dice Glotai Kitty nos ha puesto En el chat de bandas Que todos los que hemos caído Eh... Acceso bloqueado Porque es CK O sea, directamente Les ha bloqueado Del Discord A todos los que han caído aquí Pues que tú Fíjate que más sangre, eh Carnicería Y todo es CK Uy, qué de trabajo, chaval Otro gordo Me gané la dotería Con los gordos Joder, puta el poli Vamos a sacar buenas cuentas De esto Se han ido al hospital Y no es CK Bueno, pues diferente Para desmedir No hay problema Cada uno haga lo que quiera Con sus cosas, tío Kitty está siempre Desde que abrió el servidor Dando el follón De que administrar el servidor Era muy duro Y que estaba harta Y tienes razón, eh Estoy... Eso no lo pongáis en duda De que administrar un servidor Acabas hasta el coño Que si fuera... Que si fuera por ella Lo cerraba Que lo que no entiendo Es que si no quieres server ¿Para qué lo tienes? A ver, siempre hay intereses Bueno, casi siempre Hay intereses secundarios, ¿no? Mantener un servidor Primero porque no eres tú solo Eso... Luego porque hay mucha Gente que disfruta de él Entonces dices Joder, por un lado Yo lo quiero cerrar Pero otra gente está disfrutando Yo qué sé Pues que lo cierre Y no de por culo a la gente Yo digo lo que pone la normativa La normativa pone eso Que si vas a una sede Y que es en esa sede Y vas de manera... Con rol agresivo De primeras No que surge ahí Sino que vas ya con su intención Y caes en la sede CK Yo lo digo yo Lo dice la normativa Nosotros de CK Para ellos también Claro, es así No es porque lo diga yo Pero bueno Y aquí debería ser CK Para todos Los que han caído aquí No solo los de su banda Pero parece ser que los que mandó la mafia O sea, aquí hay otro tema La mafia mandó a otra banda O a otras bandas A por ellos Y aquí hubo esta guerra Dentro del territorio De otra de las bandas Por normativa Si tú mueres En el territorio de otra banda Es CK automático Eso Una normativa habitual Que suele haber En tema de 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 normativa de bandas Pero parece ser que Los que mandó la mafia En este caso No murieron Que aquí Imagino que lo que estaba comentando Tomate De que no eran playmakers ¿Vale? Son jugadores reales También es Sería una putada Que la mafia te mande A hacer una cosa Y porque te maten en ese lado Te comas un CK Tú imagínate Tú ponte en el lado O sea Tú ponte en el lado De la De la banda Que ellos no tienen nada que ver Con el metagaming Ni hostias De la banda que ha sido enviada Para hacer el rol De matar a otra banda Y dices Ah no Pero si te matan aquí Es CK Y dices Hostias Pues no me mandes Pues no me mandes Estas misiones Cabrón Habría sido jodido ¿Eh? Que no lo han hecho así Bueno Pues diferente Para de medir Sin problema Oye Puedes no aceptar Ir a defenderla Y quedarte en tu barrio Si vas Es con sus consecuencias Eso también es verdad F8 ¿O qué? No quiero joderle el rol A Napoli Bueno joderle el rol Si lo manda la mafia No es CK Por eso es tan normal Quiero ver Que la policía Que termine esto Que lo lleva al hospital Y una vez en el hospital Pues veamos qué pasa Los CK Tiramos F8 Claro Aquí hubo otro tema Que ahora lo vamos a ver Desde la perspectiva de Guachinani Que creo que ha sido Bastante interesante Aparte que me habéis dicho Que le hicieron como dos CK Fue algo muy raro Y Guachinani estuvo Todo rayado también Porque no sabía Qué coño estaba pasando Yo creo que se enteró Menos de lo que pasaba Y que te maten Y te lleven al hospital Y vuelves al tiroteo También huele Hostia ¿Pasó eso? Dato importante Ayer dijo la mafia Que secuestró a dos de la banda De tomate Y sapearon Y por eso les cayeron Pero no sabían Que uno de los chicos Grabó Y no hubo sapeo Ah, bien Vale, pero el otro Pero el otro Aún así El tema de que sacasen La información De que Los armenios Iban a ir a por la mafia Les forzaron Sacarles esa información Porque sabían Que tenían esa información Con lo cual ya había Meta Gaming previo Supuestamente Pues si no cuento De qué les secuestran No me voy a enrollar Porque no merece la pena Es que no quiero ir al hospital Decir que sí que tengo pulso Y luego hacer un final De mi suicido O me voy a Armenia O tal Creo que no merece ni la pena Creo que todo está siendo horrible Así que Señores A ver Impresiones finales de tomate En el chat Bueno Vendría un coche fúnebre A llevarse el cuerpo Directamente Directamente O sea No pasa ni por el forense Ni por el tanatorio Ni hostia Directamente al hoyo O sea la falta Llegó un tío con una pala Gracias Rafael Por todos estos buenos momentos Para que Sean las cosas Salgan mejor Y bien hechas Eso no ha dependido de mí No hay mal Que por bien no venga Y hoy se nos va Don Rafael Un grande Y su familia Más grande todavía Pero Volverán otras cositas Tomate solo Claro Vamos a rolear aquí Que viene El número de la ambulancia Oye Que venga una ambulancia Que aquí hay un herido No, no Que venga el coche fúnebre Tengo que Un corazón Ya se verá Que es lo que me traigo Señores A ver A ver Yo sé que esto no va a gustar Pero creo Creo que es entendible Quedan 7 horas de ampliable ¿Vale? Estoy poniendo la sub Bueno de aquí claro Montar la ficha Encima aquí Tomate Está haciendo ampliable Y se le jodió aquí El content De roleplay Oye Que si Si no voy a Hoy ¿Os parece bien? Aquí chata Vale 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 Esto ha sido La parte central ¿Vale? Esto ha sido El principio De todo Bueno El principio Del fin Vamos a decir El principio Del fin Vamos ahora Con el El resto De perspectivas Porque Que